No me quería más que agradecer a toda esa gente que me ha visto crecer Los que me dieron un chance y que me vieron nacer 13 de mayo del 93 Ese fue mi primer amanecer y no me olvido El niño que criasteis ha crecido Sos mi hogar, mi refugio, sos mi nido Todo lo que he aprendido es gracias a vosotros Disteis calor a mi vida Pintasteis una sonrisa en mi rostro Si no me porté bien pues me arrepiento Tengo remordimientos por haberos dejado descontentos No miento, intento retroceder el tiempo Y así seré el hijo ejemplar que yo no fui en aquel momento A pesar de mis errores, mamá no te desesperaste Me enseñaste a dar lo mejor de mí, me aconsejaste Me acariciaste, me llenaste de mimos Me trataste con cariño, mamá siempre seré Nada se compara con ese amor Amor de las entrañas al corazón Es amor de cuna, familia solo hay una Es amor puro, amor seguro, amor de familia solo hay una De repente es imposible olvidar a mi gente Lo sacrificasteis todo por mí Por eso es que hoy os tengo en mente Os guardo tanto en el pasado como en el presente Sé más parte de mi ente, es por eso que os dedico rimas Me enseñasteis a ver la vida, me ayudasteis a levantarme de cada caída En mis estados de depresión fuisteis la salida Sois mi familia, mi escondrijo, sois mi guarida Os extraño, vivir sin vuestro apoyo así de un daño Son casi tres años, ya sin veros Cuantos quedan y como me apaño Fui todo un necio, si no os demostré lo mucho que os aprecio A tus consejos papá no les pongo precio Perdóname si nunca te dije o no te quiero Si nunca yo te fui sincero Siempre soñaste con que algún día fuera ingeniero Y gracias por haber sido el mejor padre del mundo entero Nada se compara con ese amor Ese sentimiento que sale directo del corazón Es amor eterno, amor imperecerero Amor que no me abandona y me arropa en el invierno Nada se compara con ese amor Amor de familia Amor de las entrañas al corazón Amor de la vida Es amor de cuna Familia solo hay una Es amor puro, amor seguro Amor de familia solo hay una Amor de familia solo hay una